Bueno, agradezco su participación por haber venido y bueno, agradezco también que sean partícipes de esta filia que hemos formado tanto Enrico, Miguel, mi camarada Edgar y el Percy. Hemos formado Poetálica y bueno, simplemente porque escribimos, porque se nos da la gana y porque es rico escribir ese sentido orgásmico de escribir sin necesidad de nada, simplemente porque nos desbarata la locura y punto. ¿Bien? Bueno, estaba recibiendo una propuesta acerca de una fanzina de la Ministeria de la Cantuta y me dijeron que escriba algo sobre la libertad. ¿Qué chucha es la libertad? Bueno, ahorita no hay libertad, todos estamos presos bajo la televisión, bajo el sistema y bueno, solamente escribí esto, pues no, espero les guste y si no, pincho. El poema se llama Inferno Las alas de un ave son eternas, son las únicas que hacen ver el cielo, la principal característica de su magnimidad, el poder de observarnos hasta sentirnos pequeños. Ave libre, sin aspavientos, vuela cerca del mar, refugita cada noche, se hace parte del cuerpo de los árboles. Camino sobre el mar, observo lo que no puedo alcanzar, las envidio. Pienso que mis alas son cada letra que sale de mi confusión vital, aquellas contradicciones que llegan al dolor y a la flora del ocaso de mis letras. Aquellos sueños rotos me vuelven humana, aquellos amores perdidos y encerrados en el desorden de mi cuarto, Algunas lágrimas sin rumbo, algunas canciones que no acaban. Ese miedo que me hace huir cada día, cada cielo, cada marea. Todo esto me hace perna, acciones y decisiones decadentes y varios momentos que suelen olvidarse y vuelven contigo a bailar después de la medianoche. El derecho de ser y tener, hablar y caminar por todo lo sucedido. La valentía de morir cada vez que vives. Alas perdidas, humanidad olvidada, bajo nuestros sueños. Únicamente es la libertad que hay historias sin fin y tú aquella verida que tiene que volar a su final y mirarnos arriba hasta hacernos pequeños. Esa es tu libertad. Vuela y libre.